¿Qué es la falta de transparencia que ha habido en este proceso electoral? ¿Qué es la falta de transparencia que ha habido en este proceso electoral? Puntos y yo creo que tiene que ver mucho con esto de dejar de lado lo que creen los trabajadores, lo que piensan los trabajadores y tratar de imponer políticas de neto corte político partidario, del que sea. Estamos muy confiados del triunfo de la lista 2. Vemos una preocupación y vemos que si esto no se salda, si no existe un vedor a nivel nacional, realmente peligro la transparencia porque me parece que están decididos a hacer cualquier cosa para no dejar ese lugar de conducción.